En verdad tenemos muchísimas expectativas, es un evento académico muy importante para lo que son los desarrollos del español como lengua segunda y extranjera en el país. Para el examen CELU, que es la certificación, la única certificación de validez internacional que reconoce el Ministerio de Educación, Cancillería, alternativa a las certificaciones del Instituto Cervantes, que es el Instituto Español. Entonces, este coloquio tiene una significación muy especial en términos de un posicionamiento que es político, que es epistemológico, que es ideológico, en relación con una lengua que se constituye en una posición descolonial. Entonces, este coloquio es muy importante, es el décimo, marca un momento muy importante del consorcio interuniversitario CELU, es el primer coloquio que se hace en el marco del ingreso del consorcio al CIN, entonces es una red más del CIN. Ahora formamos parte de esta red prácticamente todas las universidades nacionales, hay muy poquitas que no han adherido a la red. Entonces, es un coloquio que marca un momento muy importante de los desarrollos del español en lengua extranjera. Por otro lado, este coloquio organizado por la Facultad de Humanidades, junto con la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de Rectorado, ha definido el eje de acción a partir de lo que son las políticas lingüísticas institucionales, desde una perspectiva glotopolítica del análisis de la situación. Traemos a tres referentes internacionales que son un lujo, lo pudimos hacer porque pudimos concretar toda la compra de los pasajes hace un tiempo largo, si no, no podríamos. Viene José del Valle de la Universidad de Nueva York y Maite Celada de Sao Pablo, junto con Elvir Arnuc de la UBA y la UNTREF, que son tres referentes muy, muy importantes en políticas lingüísticas. Son los referentes para pensar el español en estos desarrollos políticos. Y a partir de la participación de estos tres disertantes, ¿qué actividades se van a realizar? ¿Cómo estará organizada la jornada? Bien, en realidad son cuatro disertantes porque yo nombré a los tres externos, pero me olvidé de lo que es nuestra referente en el área de la lingüística, que es la doctora Silvia Caul. Ella cierra este coloquio y estoy segura que va a ser muy importante su conferencia. También invito a todos a escucharla, sobre todo este año, que Silvia sea jubilado, o sea, va a ser un placer volver a escucharla. Después tenemos el miércoles a la mañana está pensado una reunión plenaria de lo que serían los representantes de las universidades nacionales en la Comisión de Asuntos Internacionales, pero vinculados con el español en lengua extranjera. Así que toda la mañana del miércoles la vamos a tener ocupada en esa reunión plenaria, donde nos van a visitar rectores, vicerrectores y representantes de ELSE. A la tarde del miércoles está en el Salón Blanco de la Municipalidad la conferencia de José del Valle, que es la conferencia de apertura. Y después, jueves y viernes, a la mañana y a la tarde, a partir de las 9, empiezan las mesas con las ponencias y hay tres mesas simultáneas por turno y hay paneles donde van a estar representantes de distintas universidades y hay paneles donde van a estar representantes de la Comisión de Asuntos Internacionales. ¡Gracias!